Alrededor de 19 piezas, todas esculturas del artista Leonora Carrington, las cuales fueron realizadas con bronce, plata, oro y piedras preciosas, así como joyería, podrán ser apreciadas por los asistentes del espacio Moda y Casa al sur de la Ciudad de México. Piezas que podrán ser admiradas por tres semanas y adquiridas por el público en general. Quiero traer a Leonora Carrington para iniciar esta aventura en un momento maravilloso en el que Leonora está en boga a todo lo que da, es el 100 aniversario de su nacimiento y tuvo una magna exposición en el Museo de Arte Moderno. En esta parte en la que el arte y el diseño de alguna manera siempre han estado de la mano, pero al final del día no han convivido realmente juntos o se venden y se comercializan de una manera distinta. Elegimos unirlos siguiendo la tendencia que hay a nivel mundial queriendo ser precursores en México. Leonora Carrington se destacó por ser una mujer fuera de su tiempo, una visionaria y feminista por naturaleza. Y una mujer que abrió la puerta a otros mundos y que también fue una pionera, es una mujer que trasciende y su magia, tiene una parte de magia que cada pieza, ahorita que tengan la oportunidad de ver la exposición, es como te llegan, te toman. Y después de que te toman van a estar en tu mente y en tus sueños durante días o probablemente ya durante toda tu vida. Con información de Armando Pereda e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.